Dice, dice Soy amante a lo prohibido Yo sé que te diste cuenta La de jugar conmigo Ojalá no se arrepienta No quiero que vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un rifle talibán Bebé, piénsalo bien pa' mirar Yo no quiero que vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un rifle talibán Bebé, piénsalo bien pa' mirar Amores como tú Los consigo en cualquier esquina Si estoy bajo un perfil por ahí Me pongo a la esquina Sin cojones me tienen Lo que tus primas opinan Yo era el que la sacaba De la puta rutina A Cúpido yo le tengo un rifle Ese pendejo la tiene conmigo Cuando yo le prendo el R15 El vecindario va a saber por el sonido Me ve y no me saluda Como los desconocidos Te conozco más que a nadie Tú en el día la percibo Delicada y sutil Perrella le gusta agresivo Ya yo no estoy en ti Yo no tengo ni que decirlo No quiero que vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un rifle talibán Bebé, piénsalo bien pa' mirar Yo no quiero que vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un rifle talibán Bebé, piénsalo bien pa' mirar Dice, dice Soy amante a lo prohibido Yo sé que te diste cuenta La dejes jugar conmigo Ojalá no se arrepientan Amores como tú Como los desconocidos Yo no puedo ver A nadie lo en el día la percibo Me lo en el día la